Brindar atención en salud a todos los afiliados y al público en general es un sueño al que aspiran en la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias en Pérez Celedón. De ahí que la idea de tener una clínica está dentro de los proyectos que en algún momento esperan concretar. Román Chacón, secretario general de la OPIAB, dijo que esa siempre fue la idea inicial, pero tomaron la iniciativa de comenzar con la farmacia, proyecto que es exitoso. Pasando una tercera planta, que podamos pasar esto por arriba y aquí poder instalar diferentes consultorios. El tema siempre económico, yo creo que ningún ser humano quiere morir, se hace una inversión en medicina y todos hacemos un esfuerzo por invertir en salud, y más cuando se trata de nuestros hijos o nuestra doña, y también el acceso a productos que podamos comprar a un precio de irrazonable. Esa es la razón de ser de nuestra farmacia, entonces que tenemos siempre un precio accesible a la gente, que no se pague caprichos por medicina. El dirigente precisó que cuentan con la infraestructura adecuada, pero es un proyecto que requiere su tiempo. Yo creo que hay mucho que podemos hacer en este tema, y que hay una, nosotros pagamos también, tenemos convenio con la caja y tenemos seguro, todos pagamos seguro, pero sí hemos visto que en algunas especialidades o algunas atenciones, no es la mejor atención, igual OPIAB trabaja en ese tema, digamos, para eso está la Comisión de Apoyo, que hace un esfuerzo por ir mejorando los servicios a nivel de hospital, pero creo que sí podemos colaborar, y yo creo que la gente está dispuesta a hacer una inversión para resolver esos temas de salud, y si aquí podemos tener una clínica, en buena hora. Esta iniciativa sigue en la mente de los dirigentes de la OPIAB.